¿Qué es la dirección y control? ¿Cuáles son esos planes estratégicos dentro de las organizaciones para poder hablar de dirección y de control dentro de las mismas? Entonces, las características de dirección están dadas por esa orientación que se da en el proceso administrativo en las organizaciones con la capacidad y habilidad, por decirlo de alguna manera, de adaptarse al cambio. O sea que si hablamos de características estratégicas administrativas, pues empezamos por decir que es esa capacidad de adaptarse al cambio de las organizaciones a través de sus administradores y la toma de decisiones de los mismos para poder llegar a cumplir también los objetivos organizacionales. Dentro de esas características encontramos otras que son las funciones. Las funciones es cómo puedo yo a través de la administración generar una serie de acciones encaminadas al uso de los recursos, a la disponibilidad que tiene recursos de la organización y con ellos poder generar estrategias de competitividad. Si hablamos de otra función importante es el alcance de las actividades. Ese alcance de las actividades que está por establecer unos límites de operación y cuáles son los negocios y cuáles son los clientes que pretendo cautivar y que pretendo tener dentro de mi organización. Cuál es ese nicho de mercado que voy a empezar a trabajar a través de unas acciones estratégicas, pero ya establecidas. Es decir, no podemos vacilar dentro del proceso administrativo en cuáles van a ser los negocios en los que se va a mover mi organización. Porque debe estar claro cuáles son los límites y en qué negocios estaremos centrando todo nuestro esfuerzo organizacional y a otros que quizás tengamos que decirle que no porque no están enmarcados dentro de nuestra operación como empresa. Otra de las características son las ventajas para la competitividad. Las ventajas para la competitividad están dadas por ese factor diferencial que me permite generar competitividad y que me permite estar en un estatus o estar en una posición por encima de lo que son las empresas de mi competencia o las organizaciones competidoras. Es decir, que a través del mismo ejercicio administrativo yo también te debo tener claro cuáles van a ser los factores diferenciales, cuáles van a ser esas características de mi producto o mi servicio que me permite estar por encima y lo voy a decir de manera directa, derrotar a la competencia. De esta manera podemos llegar a generar ventajas competitivas. Otra de las características y estrategias de administración es precisamente definir cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las herramientas para poder cumplir los objetivos organizacionales. O sea que si yo ya tengo identificado cuál va a ser mi área o cuáles van a ser los negocios en los que voy a apuntar todos mis esfuerzos como organización. Ya tengo unos recursos identificados, ya tengo unas funciones también establecidas, ya tengo un factor diferencial, pues ahora cuáles van a ser las estrategias para ejecutar ese plan y poder llegar a cumplir los objetivos organizacionales. De esta manera podemos llegar a hablar de lo que son estrategias de administración dentro de las organizaciones y para el cumplimiento siempre de lo que es los objetivos de la empresa y la misión organizacional. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.